Habrían sido varios los pedidos de padres de familia y alumnos que promovieron que el ministro de educación Fandre Falconi, mediante el acuerdo 034A, determine que el uso de la falda para las estudiantes sea opcional y no obligatorio para asistir a clases ni para otros actos oficiales. Evidenciamos sobre todo con las chicas que muchas hacían deporte y acá en la sierra por temas de frío. Es decir, a la final es de elección, es de elección de los padres así como de los estudiantes, todos ellos pueden elegir. El anuncio lo hizo Falconi el pasado jueves, mediante redes sociales. Algo que para la rectora del Colegio Andino de Quito debe ser socializado con padres, alumnos y profesores, ya que durante años la falda ha sido representativa del colegio. Tendrían que utilizar un pantalón, un pantalón azul, siempre manteniendo los colores de la unidad educativa que se cedó en su característica, el blanco y el azul. Aunque en esa institución, como parte del uniforme de las mujeres, las adolescentes aseguran que no es suficiente. Porque con las medias igual, o sea, sí te calienta un poco, pero no es lo mismo que estar con un jean. Es que algunos también utilizan las nylon y esas cosas, entonces les da bastante frío. Y son las alumnas del Colegio San Francisco de Sales quienes están de acuerdo, pues para quienes se movilizan en transporte público es incómodo el uso de la falda. Es un poco difícil, ya que algunas personas piensan que por tener la falda muy corta, es como decir, damos un mal mensaje a los demás. Además, para varios padres de familia es confortable para realizar actividades recreativas. El que se les levante la falda o manipular la falda siempre es un problema para ellos. Sin embargo, son pocos los padres de familia quienes no están de acuerdo. Para mí no está bien, porque sí las niñas deberían de tener su falda, porque, o sea, se ven más femeninas. ¿Pero y por frío y cómo? Para eso están las mallas. Esta medida debe ser acatada por todas las instituciones educativas, de lo contrario pueden ser sancionadas. Tendrías, sobre todo salariales, que son por ejemplo el 10% de una remuneración básica. Entonces, tendrían que pagar, la institución tendría que pagar esta multa. Esto en las unidades particulares. Será en los planteles educativos donde se darán los lineamientos a los padres de familia sobre el uso correcto del uniforme, que deberá mantener el diseño existente, respetando los colores, distintivos y logos. Fernanda Ceballos, 24 Horas.